Bueno pues esta noche nosotros estamos en jueves Y bueno contentos, felices, saludándoles a todos ustedes esta bonita noche que ya solo dos minutos, ya dos minutitos No sepan de las nueve de la noche Así que en estas horas de la noche queremos mandar un saludo a toda la gente del área de la bahía Especialmente a la gente de San Francisco ¿Ya escuchaste? Es una canción nueva por acá que está pegando mucho Que por cierto a Carlita le encanta, Carlita yo sé que te gusta ¿Sabes? ¿Sabes qué? Me encanta esa partecita pegajosa A ver, a ver Carlita ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver Queremos que Carlita nos cante esta canción, a ver No puedo, solo va a ser un pedacito Amiga, vámonos La única parte que realmente es como Carlita me lleva mucho la atención porque estás animando a una amiga ¿No? Vámonos, que tu amiga te invita a los tragos Ay, 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 no, si la neta que está super chida esta rola Amiga se llama, ya la pueden ustedes buscar en las plataformas digitales En YouTube también ya pueden disfrutar de esta canción Así que, este, acá nosotros, este, programamos este tema musical Se llama Amiga Amiga, algo de Wendy Calderón Pero mejor que la cante ella, ¿No, comadre? Sí, ¿No? ¿Cómo vas a poner mi voz en comparada con esta bella dama, con esta gran voz, no? Pero bueno, este, nosotros queremos invitarles porque ya ustedes la pueden pedir también aquí con nosotros Así que, Carlita, ¿Cuál es el número de teléfono a que la gente puede solicitar sus temas musicales? El número de llamar es el 408-475-4026 Pero así más sexy, Carlita, más sexy, ¿Cómo? Así como, ¡Ay! Ok, el número de llamar es el 408-475-4026 Bueno, pues esa es nuestra línea telefónica Ustedes ya pueden solicitar el tema Amiga de Wendy Calderón Que ya pueden ustedes también disfrutarlo en las plataformas digitales Ahí también, oye, ya todo mundo, pues como ya saben ustedes, ¿Cómo no va a tener Facebook? Así que para que la gente también se una a sus redes sociales Así que nosotros somos el show más movido de la radio Tu ritmo Tu música Y recuerden que aquí estamos acompañándoles a todos ustedes de lunes a viernes De 8 a 10 de la noche Ahí estamos para que se conecten con nosotros Así que nos vamos con más música esta nochecita Agradeciéndole también a nuestra cadena hermana radio La líder